Bueno pues todo listo y ahora si nos vamos a las acciones, segundo encuentro de la serie entre las tinajas y los rieleros del ojo de agua, las tinajas al frente, un juego por cero, espectacular el primer juego donde las tinajas se alzo con el triunfo, nueve carreras con las tinajas Bueno pues vamos a ver que es lo que nos trae este segundo encuentro, Gilberto el caballito Rosales será el lanzador abridor por el equipo de el ojo de agua Play Ball, vamonos el encuentro va a comenzar, primer bateador en turno a la distancia, bueno pues no voy a ir sabiendo quien es pero me parece que es Isaías Silva, el primer bateador del equipo hoy visitante las tinajas Play Ball Primer lanzamiento para el plato, bola abierta Lanzamiento bajito, bola la segunda Isaías Silva tomando su primer turno Lanzamiento para el plato, bola la tercera Ligeramente descontrolado el caballito Rosales Ahora si strike, el automático, tres bolas y uno strike, encontrando la zona de strike, el caballito Rosales Lanzamiento alto y es bola, la cuarta bola mala Ahí tenemos a Isaías Silva envasado en base por bolas Ya los de las tinajas poniendo en circulación a su primer bateador Ahí va a lanzar el casco, algo que no estoy yo de acuerdo Podrían recibir un golpe en la cabeza En alguna jugada accidentada El turno es para Cristian Silva Muy posiblemente lo veremos como para corto Por ahí en la posición del shortstop Cristian Silva Uno de los grandes prospectos de las tinajas A donde mandamos saludos a toda la fanaticada De las tinajas Especialmente Alpiporro Alpiporro por allá por California Que siempre nos sigue Y nos da sus puntos de vista Referente al béisbol regional de aquí de Calvillo Sale el corredor Hace swing Es faula hacia atrás y hay que regresar Isaías ya llevaba Un buen tramo Recorrido Sin embargo era la jugada de bateo y corrido Bola alta Fanáticos del equipo rieleros de Ojo de Agua Allá por el estado de Illinois Adrián Rosales Bola pegada y muy cerca de la humanidad de Cristian Silva Descontrolado Gilberto el caballito Rosales Y pues ya Ya los del Ojo de Agua Están mandando al calentadero A Eduardo La Leche Durán Vemos por aquí ya A Eduardo La Leche Durán Calentando Sale el corredor Hace swing Va el tiro a la segunda Está llegando quieto en segunda Bien defendido Pero lamentablemente Cristian Silva Se lleva ese chocolate Para completar Cuatro Con los tres que le propinaron El domingo pasado Bueno Pues ahí está Chocolate Y va a ser robada para Isaías Silva El turno es para Rigo La Pájara Luera Swing Foul Que pega por ahí En El receptor Por ahí Pelotazo de faula A Fernando Rosales Que Es el catcher De los rieleros Del Ojo de Agua También Si va Fuerte El pelotazo Vamos a esperar Esperemos que esté bien El Furnic Rosales Por ahí está Levantándose ya Calándole A ver si pisa Parece que sí Bueno Menos mal que Son fuertes Son de roble Bueno pues Vamos a continuar Batazo Por la segunda base De hit Va hacia el jardín central Levanta El jardinero central Viene con su tiro Al plato Corta El lanzador Gilberto Rosales Y Ahí está La primer carrera De los de las tinajas Por conducto De Isaías Silva En Hit productor De Rigo La Pájara Luera Una carrera Por cero Ya adelante Los de las tinajas Línea por encima De la tercera colchoneta Que va de hit Hacia El jardín Izquierdo Donde por allá El jardinero Levanta Tiene con su tiro Al cuadro Y Pues Corredores En primera Y en segunda Solamente un out Bueno pues Le están Pegando A los lanzamientos De El caballito Rosales Turno Turno para Jorge De Lara Bateando por el lado De los zurdos Hay que tener Mucho cuidado Perdón Rafa Rafa Bueno pues Andaba yo cerca Rafael De Lara O Lara Patazo Por el jardín Central Donde El Tony Rosales Se coloca Captura para el segundo out Viene con su tiro al cuadro Hay pisa y corre A la tercera base Y está llegando Quieto En tercera Es turno para César Rodríguez Jardinero Central César Rodríguez El hijo de José Luis A quien Mandamos Saludos Al tremendo José Luis Tremendo lanzador Bola Por el suelo Descontrolado Gilberto El caballito Rosales Con dos outs Pero Con corredores En las esquinas El peligro Sigue ahí César Rodríguez Que No es Precisamente Un tremendo bateador Pero Siempre Peligroso Dos bolas Cero strikes Cabe la posibilidad Del robo Aquí está haciéndole swing A la pelota La bola va de hit Hacia el jardín central Donde levanta Tony Rosales Carrerita más Para los de las tinajas Por ahí Tenemos a A Rigo pájaras Rigoberto La pájara Luera Anotando la segunda Para los de las tinajas Y bueno pues Conferencia En la lomita De los disparos No van a aguantar Mucho A Gilberto El caballito Rosales Que Parece que no se Encomendó A Dios Y bueno pues A lo mejor Le van a decir Adiós Porque ya vimos Que la leche Durán Estaba calentando Bueno pues Se queda Se queda El caballito Rosales Y aquí está Entrando con Bola La primera Para el bateador En turno Que a la distancia Parece ser Diego Luera Aquí está haciéndole swing A la pelota Sacando un machucón De foul Bueno pues Hay dos outs En la pizarra Ya dos carreras Para los de las tinajas Corredor En primera Y corredor En segunda Rolling Por la tercera Que levanta El caballo Rosales El mismo Pisa La almohadilla Y completa Para que termine La entrada Los de las tinajas Timbran Dos grandes carreras En este inicio Del encuentro Los rieleros Del ojo de agua A cerrar La primera Entrada Saludos Saludos a todos Los ausentes Y les deseamos Que sea De antemano Un gran encuentro Para que Lo disfruten Todos Saludos Fanáticos De ojo de agua Saludos Fanáticos De las tinajas Y saludos A todos Los fanáticos Calvillenses En general Bueno pues Nos vamos Al cierre De la primera Entrada Lanzador Por el equipo De las tinajas Pues Lupe Chávez Vamos a ver Si en esta ocasión Ya que el domingo Pasado Pues Salió rápidamente Desde la primera Entrada En ese Tremendo Relevo De Ocho entradas De Armando Rubio Vamos a ver Cuál es la suerte De De Lupe Chávez El hijo Del tremendo Morado Constantino Carlos Si tienes uno Se me compras uno Mostrando Intento de toque Solamente para Seguir Descontrolando Al lanzador Tres bolas Y cero strike Bueno Los pitchers Abridores Abriendo con Tres bolas Y Pues Vamos a ver Si viene El automático A ver si se anima Y la pone por el centro Del plato Aunque sabemos Que el Tony Rosales Es capaz de hacerle swing Bueno Ya aquí ya enseñó Se cuadró Y recibiendo la Cuarta bola mala Aquí viene El primer Corredor El primer bateador Corredor Ya ahora Del equipo Rieleros De Ojo de Agua A tomar posesión En la primera colchoneta El Tony Rosales Es turno Para Héctor Por el lado De los zurdos Héctor Que estuvo Tremendo El encuentro Pasado Bola alta Sale el corredor Va a ver El tiro La intermedia Y se le escurre Y se le escurre A Christian Corredor Safe En segunda Robo de bases Un tiro Bastante Fuerte Pero picado Rolling Al pitcher Dominado Hector Vía Uno Al tres Está cayendo El primer Out Se amarra El corredor En la intermedia El Tony Rosales En posición Anotadora Hay un out Y Gilberto El gran Caballo Rosales A batear Vamos a ver Cual es la Suerte De Gilberto Rosales Que el domingo Pasado Se veía Presionado Con el equipo En el hombro Y bueno Pues No pudo Pegarle A la pelota De manera Sólida Gilberto El caballo Rosales Con Corredor En segunda Bola El domingo Pasado Gilberto Rosales Pues No pudo Hacer Mucho Para su equipo Vamos a ver Ahora Hay revirada A las paradas Cortas Una revirada Rara Lupe Chávez Cuidando Al corredor Rolling Por las paradas Cortas Levanta Cristian Silva Viene con su tiro A la inicial A la inicial Y el caballo Rosales Pues nuevamente Repitiendo La historia Pasada Es puesto Fuera Por la vía 63 Hay dos outs Y el turno Será ahora Para Fernando Rosales Que fuera Quien se echara Por momentos El equipo El equipo El equipo Al hombro Pegando Los tres primeros Turnos De hit Incluido El cuadrangular En ese primer turno Bola Bola alta Mandamos Saludos A la porra De Las tinajas Nuevamente Fernando Rosales Poniéndose La camiseta Y Aquí Produciendo La primer carrera Para su equipo Línea Poderosa De hit Hacia el jardín Izquierdo Y bueno Pues el marcador Ya se mueve Una carrera Para los rieleros Del ojo de agua Dos para Las tinajas Y Gustavo Rosales El junior Rosales A tomar su turno Bueno pues Fernando Rosales Sigue Respondiendo El Fernick Rosales Swing No la encuentra Gustavo Rosales Junior Bueno pues Encuentro Emocionante Hasta el momento Swing Nuevamente Perdido Por ahí Gustavo Que no Se encuentra Lo están Obligando Lo están Haciendo Lucir Mal Bueno pues Desesperado Por encontrar Esa Pelotica No la encuentra Le seguirán Lanzando basura Y ahí está Se va Punchado Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y dos carreras A una En favor De Las Tinajas Vámonos A abrir La segunda Entrada Bueno pues Aquí Nos vamos A La segunda Entrada Con Guillermo Martínez Aquí Chocando La pelota Gatazo Entre dos Por el Callejón De Lefty Center Corredor Por segunda Corredor Hacia la Tercera Colchoneta Y va a llegar Parado Quieto En la Tercera Base Guadalupe Perdón Guillermo Martínez El hermano De la De la Dani Que es buena Para la Porra Soplándole A la Bubusela Daniela Martínez Bueno pues Por ahí Ya hay Polémica Y este Pues Cuentan Por ahí Que Que Guillermo Martínez No pisó La almohadilla Y bueno Pues Parece Que Lo pusieron Out Y Pues Sencillamente Cayendo El primer Out Por Dejar De pisar La Primera Base Out De Guillermo Martínez Después De ese Sendo Triple Que había Agarrado El callejón Del jardín Izquierdo Y central Pues Finalmente Es puesto Fuera Por dejar De pisar La colchoneta A ver Elevado Hacia El jardín Central Donde Se coloca El Tony Rosales Captura Y Hay dos Out Bueno Bueno pues Hay que asegurarse Hay que asegurarse Bien de pisar Las Las colchonetas Puesto que Es Es base Hay que tratar De De pasar Por encima De ellas Para que No haya duda La colchoneta No se tiene Que pisar Completamente La colchoneta Se pisa En las En las Esquinitas Con la parte Intermedia Del zapato El que sepa De béisbol Debe saber Que en un Batazo Donde Tu vas a Agarrar Más de Más de Una almohadilla Extra Tienes que pisar La esquina De la almohadilla Con la parte Media Del spike Ahí Le quedó La duda Al Al Ampire Le dijeron No pisó Primera Y Vino la bola Primera Y lo ponen Out Out Por dejar de pisar Primera Para Guillermo Martínez Y pues En lugar de Tener corredor En tercera Se convierte En out Viene el elevadito Al jardín central Y Hay dos outs Rápidamente El elevado Hacia el jardín central Fue por conducto De Guadalupe Silva Pateando Isaías Silva Por Los de Las tinajas Elevado Hacia el jardín Derecho Que lo va tapando La bola Pica Pisa La bola Tiene Va Hacia el alambre Corredor Por segunda Corredor Va Por tercera Da vuelta Para el fondo Y esto es Un cuadrangular De Isaías Silva Dentro Del campo Bueno pues Ahí está Cuadrangular De Isaías Silva Adentro Del campo Cristian Cristian Silva Tomando su segundo turno Cristian Silva Que sigue tomando chocolates batidos Desde el domingo pasado Desde el domingo pasado Comentaba Cristian Silva Dice Chava Para que quiero yo guardar ese juego Donde me han propinado Tres chocolates Por allá el caballo Rosales Siguiendo esa pildorica Quedándose con ella Y nuevamente Fallando Cristian Silva Le comentaba yo Bueno pues Que te parece El salvamento Que hiciste Que te parece Ese doblete Productor Que diste también A la hora buena Y ese tremendo Roletazo Que iba Zumbando ahí Por las paradas cortas Dijo No bueno Si me lo guardas Chava Si me lo guardas Bueno pues Siempre hay cosas buenas Y cosas también Para el olvido En cada encuentro De béisbol Esto es el béisbol Bueno pues Nos vamos a Cerrar La segunda entrada Elevadito Hacia el jardín central Que persiguen Los jardineros Jardín derecho Y jardín Central Se le cae La pelota A César Rodríguez Hola Bueno pues Error de De César Rodríguez Ahí por el jardín Central Corriendo hacia el jardín Derecho Bueno tal vez No se pusieron de acuerdo César y Guadalupe Silva Y pues se les cayó Esa pelota Prácticamente del guante Para que El Juanpa Rosales Se envase Sale al robo Hay tiro Y lo están pelando En la segunda base Es de Juan Pablo Rosales Buen tiro de El receptor Salvador Silva Jesús Gutiérrez Jesús Gutiérrez Es el Bateador En turno Jesús Gutiérrez Que hoy Está como Jardinero Izquierdo Por los rieleros Del ojo de agua No la encuentra Y ya está rápidamente Con dos Bolas Y dos Strikes Jesús Chuy Gutiérrez Bueno pues Mala la jugada De Bueno aquí Ella está recibiendo La base por bola Ya estaba en En tres Y dos Cuenta completa Y finalmente Chuy Gutiérrez Se Camina Hacia la primera Colchoneta Y lo que pudo haber sido Corredor en primera Y en segunda Pues Ahí lo tiene Solamente Corredor en primera Y Hay un out En la pizarra Turno para Yosalat Hernández Yosalat Hernández Que se arrepiente Por ahí Y Deja de hacerle Swing A esa pelota Que parecía Que Que le gustó No la escogió Para tirar Vamos A Seguir esperando Que Que sucede Rolling Por las paradas Cortas Levanta Cristian Silva Tira Segunda Un out Tira Primera Y Ahí tenemos La doble matanza Para que termine La entrada Dos entradas Completas Tres por una Ganan Los de las Tinajas Saludos Adrián Rosales Allá Por Chicago Illinois Rollin Por segunda Ataca Juan Pablo Rosales Tira a la Inicial Y Por la vía 43 Es puesto Fuera Rico La pájara Luera Cae El primero De La parte alta De la tercera Entrada Bueno pues Hoy si andamos Un poco Roncos Ya que Anoche Nos tocó Cantar Las mañanitas Y oiga usted Las mañanitas En tono De do Que le cuento En tono De donde No lo oyen Tiene usted Que gritar Para que Se escuche Entonces Afónica La voz De Su servidor Chava Diramontes Que Con todo Respeto Les manda Saludos Y Bendiciones Bueno pues Por ahí Pidiéndoles De favor A los Coaches Que Nos den Un poquito De ángulo Que se Acuerden Que estamos Grabando Este encuentro Para que Ustedes Que se encuentran Ausentes Rolling Por las paradas Cortas Que Bueno pues Alegremente Con ojos Esa Rolita No se deja Agarrar Ni por el Segunda base Ni por el Paracorto Y es Hit De Salvador Silva Silva Turno para Rafa El Zurdo De Lara De los De los Hijos De Don Catarino Que en paz Descanse Don Cata Lanzamiento Rolling Que Pica De buena Allá Por la Raya De Tercera Y es Pues Bueno pues Finalmente Marcaron Foul De aquí Vimos que La bola Picó En la Raya Pero Pues no Sabemos Si entró Por encima De la Almohadilla Pero Parece Cosa Lógica Que si La bola Picó En la Raya A Cerca De Cuatro Metros Atrás De la Almohadilla El Ampire Hay Marcado Foul Bueno pues Increíble Pero Ellos Son Los Que Tienen El Mejor Ángulo Ahí Tiene Usted Las Discusiones Las Indisciplinas A Gritos Aquí En Esta Región De Calvillo Eso Es Lo Que No Está Bien Gritarle Tanto A Un Ampire Bola Pegada Para Rafa Rafa Telara El Caballito Rosales Tratando De Reacomodar Sus Picheos Tratando De Lucir Dominante Para su Equipo Sin embargo El Caballito Rosales Es un Lanzador Aún Sin Experiencia Batazo Por Por Jardín Central Donde Se Coloca El Tony Rosales La La Falla La Está Fallando Y Es Un Doblete De De Rafa Y Salvador Silva Se Va Hasta La Tercera Base Corredores En Segunda Y En Tercera Va A Haber Nuevamente Plática Con El Lanzador Y Parece Que Ahora Si Va A Hacer Todo Por Ahí Ismael Rosales Le Pide La Pelota A Su Lanzador Y Va A Haber Cambio De Lanzador Vamos A Ver A Eduardo La Leche Durán Ahí Viene Ya Eduardo La Leche Durán Y Ahí Tenemos A Gilberto Abandonando El Encuentro Sin Fortuna Y Sin Nada Se Va El Caballo Rosales Bueno Pues Eduardo Durán La Leche Durán En Sustitución De Gilberto El Caballito Rosales Primer Lanzamiento Para el Plato Foul Hacia Atrás De César Rodríguez Hay Corredor En Segunda Corredor En Tercera Y No Hay Ningún Out Perdón Tenemos Un Out Fuera Que Fue Por La Vía 43 A Rigoberto La La Pájara Luera Rigoberto Que Nos Tiene También Encargados Por Ahí Guardarle Sus Tremendas Jugadas Que Haga En Los Encuentros Elevado Hacia El Jardín Derecho Donde El Ricardo Ricky Rosales Perdón Saldívar Captura La Pelota Va Con Un Tremendo Tiro El Home Y Bueno Pues Anote Usted Doble Play Por La Vía Ricardo Saldívar En El Jardín Derecho Y Pues Una Bazooka Un Tremendo Tiro Al Home Donde Pusieron Fuera A Salvador El Tocayo Chava Silva Para Que Se Completara La Doble Matanza Y Con Esto Terminara El Peligro Bueno Pues Nos Vamos Al Cierre De La Tercera Entrada Tres Por Una Los Tinajeros Los Tinajeros De Las Tinajas Bueno Pues Nos Vamos Al Cierre De El Tercer Capítulo Por Aquí Divirtiéndonos Con La Porra De Las Tinajas Aquí Tenemos A Doña Juvencia Atrás Ahorita Les voy A Mandar Una Una Toma De Doña Juvencia Para Que Se Acuerden De Ella Ahí Les Va Ahí Está Doña Juvencia Apoyando Su Equipo De Las Tinajas Que 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 No La Escuchamos Que Ganen Y Que Ganen Ah Bueno Que Ganen Y Que Ganen Con Eso Se Consuela Bueno Bueno Pues El Ricky Saldívar Aquí Lo Despiden Con Chocolate Ahora Si Lupe Chavez Haciendo De Las Suyas Hay un Out Y El Turno Es Para El Tony Rosales Jardineros Central De Los De El Ojo De Agua Que Hasta El Momento Están Por Debajo Tres Carreras A Una Contrario A Lo Que Mucha Gente Pensada El Equipo De Las Tinajas Sorprendiendo A Estos Rieleros De Ojo De Agua Rolling Por Las Paradas Cortas Recoge Cristian Silva Tira La Inicial Completa Hay Dos Out El Tony Rosales Es Puesto Fuera Por La Vía 63 El Turno Es Para El Veterano Héctor Que Momentáneamente No Recordamos Su Apellido Ahorita Lo Vamos A Investigar Ahora Si Héctor Sandoval Estábamos Entre Camacho Y Habíamos Dicho Otro Apellido Pero No Me Acuerdo Bueno Yo Estaba Entre Si Era Camacho Rolling Por Las Paradas Cortas Donde Cristian Silva La Falla Hace El Error Cristian Silva El De Las Manos De Seda Convirtiéndose En Un Tremendo Villano Porque Esa Rolita Estaba Más Más Que Regalada Bueno Pues Para Tus Memorias Cristian Saludos Bueno Pues El Turno Para Gilberto El Caballo Rosales Señor Que Ya Fue Dominado En Su Primer Turno Hay Corredor En La Inicial Héctor Sandoval Embasado En Error De Cristian Silva Una Rola Inocente Que Al Momento De Levantarla Pues Le Jugó Una Mala Jugada Y La Bola Se Internó En Los Jardines Para Que Héctor Sandoval Se Embasara En Error De Cristian Silva Bueno Pues Aquí Pichándole Con Mucho Cuidado A El Caballo Rosales Y Bueno Pues Ahí Está El Problema Si Usted No Se Las Quiere Ver Con Gilberto El Caballo Rosales Pues Detrás Viene El Fernick Rosales Que También Es Tremendo Bateador Por Lo Pronto Aquí El Caballo Rosales Respondiendo Con Esa Rola Fuerte Hacia El Jardín Izquierdo Batazo De Hit De Gilberto Rosales Y Hay Corredor En Primera Y En Segunda Con Solamente Un Out Turno Para El Fernick Rosales Bueno Pues Aquí Cerca Esa Pelota De Golpear Al Fernick Bueno No No Cerca Lo Ha Golpeado Acá A la Distancia Parecía Pero Nos Quedó La Duda Sin Embargo Aquí Vemos Que El Fernick Rosales Viene Caminando Hacia La Primera Base En Pelotazo No Se Alcanzó A Sacar Bueno Va Haber Conferencia En La Loma De Los Disparos Para Tratar De Calmar Un Poco A Lupe Chávez Encuentro Hasta El Momento Emocionante Tres Carreras Por Una Hay Un Out Pero La Casa Está Llena De Rieleros Corre Por La Inicial El Fernick Rosales Por La Segunda El Caballo Rosales Por La Tercera Héctor Sandoval Y Batea Gustavo Rosales Que Ya Le Dieron Un Chocolate Espeso En Su Primer Turno Ahora Ahora Cuenta De Una Bola Y Un Strike Bases Llenas De Rieleros Vamos A Ver De Que Es Capaz Gustavo El Junior Rosales Aquí Está Elevando La Pelota Batazo Largo Batazo Largo Que Pica De Hit Allá Por Los Jardines Un Corredor Para Home Otra Carrera Para Home Anotan Dos Tiro A Intermedia Llega Quieto Doblete Para Gustavo El Junior Rosales Produce La Carrera De Héctor Sandoval Y Gilberto El Caballo Rosales Para Que El Encuentro Se Empate Tres Carreras A Tres Y Sigan Corredores En Tercera Y En Segunda Con Solamente Un Out Ya La Pizarra Se Empató Batazo Hacia El Jardín Central De Juan Pablo Rosales Que Por Allá Está Malabareando César La Pelota La Empujan Hacia El Jardín Derecho Y Bueno Pues Ahora Los De La Los Del Riel Los Del Ojo De Agua Toman Ventaja De Dos Carreras Cinco Carreras Contra Tres Y Bueno Pues Va A Ser Todo Nuevamente Para Lupe Chávez Y Vamos A Ver Quien Es La Opción Quien Es El Relevo De El Equipo De Las Tinajas Vemos Que Viene Nuevamente Por Ahí Caminando Ya Armando Rubio A Tratar De Poner Paz En Este En 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 Los Del Ojo De Agua Han Despertado Han Levantado La Mano Y Bueno Pues Ahí Están Atacando Armando Rubio Vamos a verlo Nuevamente En Labor De Relevo Bueno Pues Armando Rubio A Sustituir A Lupe Chávez Y Enfrentar A Jesús Chuy Gutiérrez El Jardinero Izquierdo Con Corredor En La Segunda El Juanpa Rosales Que Respondió Con Doblete Batazo Hacia El Jardín Central Donde Ahora Si César Rodríguez Captura Esa Tindorica Para que Termine La Entrada Pero Los Rieleros Del Ojo De Agua Toman Delantera Cinco Por Tres Ahora En El Cierre De La Tercera Entrada Vámonos A La Cuarta Entrada La Gente Regada Por Todo El Campo De Ojo De Agua Aquí Aquí Es Nuestro Palco De Transmisiones En Esta Tarde Ahí Tenemos Parte De La Porra De Las Tinajas Que Ahora Están Callados Porque No Quieren Que Se Escuchen Los Gritos En La Cámara Esas Malcriosidades Que Han Dejado De De Decir El Día De Hoy Rolling De Faul Fernick Rosales Batazo Batazo Elevado Hacia El Jardín Izquierdo Aparentemente Dominado Por Allá El Rafa De Lara Quedándose Con Esa Pelota Que Amenazaba Con Brincar El Alambre Cae El Out Y Una Carrera Más Para Los Rieleros De Ojo De Agua Que Ahora Están En Frente 6 Por 3 Bueno Pues Nos Vamos Aquí Se Abre La Quinta Entrada Turno Para Cristian Silva De La Dinastía Silva Cristian Silva Saludos Para El Pituquín Juan Silva Alta La Pelota Buscando La Cabeza De Cristian Silva Aquí Debe De Haber Un Llamado De Atención Para La Leche Durán Batazo Tremendo Profundo De Cristian Silva La Bola Va Pica Rebota Contra La Barda Cristian Por Segunda Cristian Hacia La Tercera Base Llegando Quieto En Tercera Triple De Cristian Silva Turno Para Rigoberto El Rigopájaras Por Allá De Los Arcos De Ojo Caliente Rigo Que También Es Tremendo Bateador Y Buen Lanzador Un Pitcher Que Maneja Unas Curvas Más Grandes Que Las De Por Allá De La Usted Conoce A La Rumorosa Ha Visto Las Curvas De Santa Juana Ha Visto Las Curvas De Lin May Las Curvas De Maribel Guardia Bueno Pues Más Grandes Que Esas Curvas Bola La Segunda Para Rigo La Pájara Luera Así Como Le Digo No Son Exageraciones Conoce Usted Esas Curvas Yo Las Sueño Todas Las Noches Y Aún No Acabo De Salir De Esas Curvas Peligrosas Bola Alta Tres Y Nada Para Rigoberto La Pájara Luera Que Aquí Parece Que Se Va A Venir Envasado Envase Por Bolas No Hay Out Ya Que Cristian Silva Abriera Con Ese Tremendo Triple Bola Pegada Cuatro Y Camina Rigo La Pájara Luera Corredores En Las Esquinas Sin Out Y Vendrá A Batear Salvador Chava Silva Salvador Silva Con Corredores En Las Esquinas Y Sin Out Aquí Está Recibiendo El Primer Strike Cantado En La Esquina De Arriba Para Mi Gusto Era Una Bola Muy Alta Sin Embargo El Chavo Antonio Lara Dijo Strike Sale El Corredor Hacia La Segunda Viene El Tiro Y Se Está Estafando La Segunda Base Rigo La Pajara Loera Ahora Si Se Fue La Posibilidad De La Jugada De Doble Play Pues Ahora Si Un Solo Sencillo De Salvador Silva Esto Esto Se Pondría Seis Por Cinco Rolling Que Se Va De Hit Por En Medio De La Bola Pasó De Hit Por En Medio De La Segunda Base Entró Una Carrera Y Pues A Rico Pajaras Lo Pusieron Fuera En Un Buen Tiro De Tony Rosales Hay Un Out Pero Ya Cuatro Carreras A Seis Corredor En Segunda Y El Turno Para Rafa De Lara Bola Alta La Segunda Bola Bola Alta Lanzándole Aquí Con Cuidado A Rafa De Lara Que Es El Jardinero Izquierdo Por Los Tinajitos De Las Tinajas Los Tinajeros Strike El Primero Los De Las Tinajas Que Ganaron El Primer Encuentro Ahora Momentáneamente Perdiendo Seis Por Cuatro Pero Están Levantando La Mano Al Ataque Lanzamiento Para El Plato Y Es Un Elevadito Hacia Los Dominios De El Juanpa Rosales Fly Al Cuatro Para Rafa De Lara Hay Dos Out Con Dos Out Fuera Y Bateando César Rodríguez Hay Corredor En La Intermedia César Rodríguez Que En Su Turno Anterior También Bateó De Hit Produciendo Una Carrerita Para Los De Las Tinajas Aquí Están Marcándole Strike Cantado Bueno Pues Aquí Nosotros Divirtiéndonos Con Una Niña Que Tiene Los Ojos Bien Preciosos Ahorita Se Los Voy A Enseñar Los Ojos De Esa Niña Parecen Así Como De Gatito Tierno Pero Muy Bonita La Bebé Chinita Hermosa Y Juguetona Corajuda También Bien Pues Aquí Está Saliendo Una Línea Del VAT De César Rodríguez Que Captura Por Allá Jesús Chuy Gutiérrez Termina La Amenaza Pero Los De Las Tinajas Una Carrerita Más Y Ya Se Acercan 6 Por 4 Nos Vamos A El Cierre De La Quinta Entrada Elevado De Gustavo Rosales Hacia El Jardín Derecho Donde Pues Nuevamente Se Les Cae La Pelota Ahí A Los Jardineros Les Pedimos Una Disculpa No Pudimos Captar Este Batazo Puesto Que Nos Agarró Cambiando Nuestra Tarjeta Con Espacio Insuficiente Pero Aquí Les Decimos Que Es Un Batazo De Gustavo Rosales Dominado Que Lamentablemente Los Jardineros De Las Tinajas No Se Pudieron Quedar Con Esta Pelotica Bueno Pues Los Errores Han Estado También Al Día Haciéndose Presentes En Este Encuentro De Béisbol Por Un Equipo Y Por Otro Elevado De Faul De Juan Pablo El Juan Pa Rosales Aquí Mostrando El Toque El Juan Pa Rosales Finalmente La Deja Pasar Gustavo Rosales En Basado En La Primera Colchoneta En Error De César Rodríguez Bueno Pues Ahí Escucha Usted Es La Borra De Las Tinajas Siempre Fiel A Su Equipo Apoyándolos En Todo Momento Aparte De Guapos Juegan Bien Revirada A La Inicial Regresando A Tiempo Gustavo Rosales Bueno Pues Ahí Están Los Resultados De Un Pitcher Con Experiencia Haciendo Tiempo El Corredor No Arranca El Bateador Se Desespera Le Entra La Tensión Y Bueno Pues Ya Cuando Suelta El Bat Está Todo Tenso No Está Suelto Y Y Hace Contacto Juan Pablo Rosales Tiempo Pedido Del Juan Rosales Ahora Si Bueno Aquí Está Saliendo Un Batazo Hacia El Jardín Central Entra El Jardinero Central César Rodríguez Ahora Si Captura Esa Pelota Intentan Poner Fuera También A Gustavo Rosales Que Regresa A Tiempo A La Inicial Roling De Jesús Chuy Gutiérrez Hacia Las Paradas Cortas Donde Cristian Silva Levanta Elegantemente Completa Con su Tiro A La Inicial Y Está Terminando La Parte Baja De La Quinta Entrada Vamos A Abrir La Sexta Entrada Con Marcador 6x4 En Favor De Rieleros De Ojo De Agua Turno Para Edgar Loera Swing Abanica Edgar Diego Perdón No No Encuentra La Pelotica Y Pues Por Ahí Teniendo Problemas Ante Los Lanzamientos De Eduardo La Leche Durán Estamos Abriendo La Sexta Entrada En este segundo encuentro de la serie entre tinajas rieleros Los umpires, usted mira aquí a Armando, la pantera Atrás del plato tenemos a Antonio, el chavo Lara Patazo que se interna de hip por entre el short y la tercera base Para Diego Luera, yo le estaba cambiando el nombre hace unos momentos Le estaba yo diciendo Edgar Luera Corregimos Diego, patazo de hip para Diego Aquí está tocando la bola y es un doble contacto Un out por regla de Guillermo Martínez Toca la bola y rebota y hace contacto nuevamente con el bat Es out por regla, bola muerta Y bueno pues el corredor a regresar a la inicial Bueno pues no funcionó el toque Rolling por tercera que se abre de foul Fallido el intento de toque para poner el corredor en segunda base Y el turno es ahora para Guadalupe Silva Jardinero derecho con corredor en la inicial y una fuera La leche Durán manteniéndose en su labor de relevo Donde el jibi caballito Rosales pues no le fue nada bien en este dominguito Dominguito 2 de octubre del 2016 Bola abajo Rolling por la tercera Tiro a segunda Hay un out A primera Doble play Y termina la parte alta de la sexta entrada Nos vamos al cierre de la sexta entrada Seis carreras por cuatro en favor de los del riel Bueno pues vámonos Vámonos ya se va a cerrar la sexta entrada Con turno para Yosalat Hernández Que viene una línea hacia nosotros Que gracias a Dios se rebotó hacia el otro lado Bueno pues aquí se queda con el intento Yosalat De tirarle a esa pelota Finalmente la deja pasar y es bola alta Una bola y un strike en su cuenta Estamos cerrando la sexta entrada Seis por cuatro ganando el equipo local Que es el equipo del riel De aquí del Ojo de Agua Hoy en este domingo Y segundo encuentro de la serie Categoría tercera fuerza regional Vea usted Estos son los equipos de tercera fuerza Aquí en Calvillo Aguascalientes Que nada le piden a los de la segunda Lanzamiento para el plato Faul hacia atrás Bola Bola bajo Elevado Hacia donde nos encontramos nosotros Acá rechinando encima de una camioneta Que de por sí ya está como Santo Cristo Le cae esa pelota encima Y bueno pues Ronchita más Ronchita menos Rolling por la segunda base Donde Isaías Silva Recoge Tira la inicial Y por la vía Cuarenta y tres Se va Yosalat Hernández Para que Caiga el primer out De esta parte baja De el sexto Capítulo Ya En el Segundo tercio Del encuentro El turno es para El Ricky Ricón Saldívar Rolling por la segunda Nuevamente Tira a la inicial Isaías Silva Completa Vía cuarenta y tres Se va también Saldívar El Ricky Ricón Saldívar Turno para Tony Rosales Jardinero central De Los De El Riel De aquí De Ojo de agua Encuentro Entretenido Hasta el momento Swing No la encuentra A diferencia De los encuentros Que se han visto En En la primera Categoría Donde han sido Sendas Palizas Aquí se han visto Los encuentros Más peleados Más bonitos Lanzamiento Bola alta Batazo Que va dando Extrañas vueltas Recoge Isaías Silva Tira a la inicial Y por la vía Cuarenta y tres Se va también El Tony Rosales Vía cuarenta y tres Para Yosalat Hernández Vía cuarenta y tres Para Enrique Ricón Saldívar Y vía cuarenta y tres Para Tony Rosales Trabajando En día Domingo Isaías Silva Aquí está su mujer Echándole Porras Viejo Que trabajador Eres Pero pues Ahí está Bueno pues Apertura de La séptima Entrada Turno para El trabajador Isaías Silva Isaías Silva Que es tremendo Para meter la mano A la canasta Y como no Dice su señora Como no Si cuando llega Ya lleva un tendido De trescientos ladrillos Trescientos tabicones Venga Pues como no Ha de llegar con hambre El señor Lanzamiento Pegado Momentáneamente Descontrolado La leche Durán Bola La cuarta Base Directa Una Dos Tres Cuatro Y camina Isaías Silva Que pues ya Está envasado Y El Cristian Silva A tomar su turno Vamos a ver Que es lo que Puede hacer Cristian Silva En este turno Que En el turno anterior Nos regalara Ese tremendo Batazo Que se internó Allá Hasta el camino Donde Viajan Los vehículos Cerca de la Escuela Secundaria Técnica Número Quien sabe Cuantos De aquí Del ojo de agua A 17 Gracias Aquí Detrás Mío Se encuentra Gente Que tiene Más Información Que yo Y gracias A ellos Pues no se Quedan Ustedes A medias Parte alta De la séptima Entrada Sale El corredor Va El tiro A la Intermedia Se le Está cayendo La bola A el Juanpa Rosales Entonces Isaías Silva Embasado En robo De base Ya en la Segunda Base Strike Cantado Por toda La esquina De afuera A la distancia Es lo que Alcanzamos A Percibir La leche Durán Rolling Por la Segunda Base Que bueno Pues Se interna De hit Hacia los Dominios De Ricky Ricón Que se duerme Con esa Pelota En la Mano Y Isaías Silva Y nunca Deja de Correr Y está Anotando La quinta Carrera Para los De las Tinajas 6x5 Acercándose No hay Out Batazo Hacia el Jardín Derecho Donde Comentábamos Que El Rigo Loera Batea Fuerte Hacia el Jardín Derecho Pero bueno Pues en esta Ocasión El Ricky Ricón Estaba bien Bien Parado Acá en el Jardín Derecho Se queda Con ella Y Cae El Out Hay Pisa y Corres Y el Cristian Silva Ya está En Segunda Salvador Silva El Receptor Recibiendo La Primera Bola Bueno Pues El Potencial Empate Ya En los Pies De Cristian Silva El Paracorto De Los De Las Tinajas Elevado Hacia El Jardín Central Que Persigue Tony Rosales Rechina Contra La Barda Va A notar Cristian Silva En ese Batazo De Salvador Silva El Hermano Mayor De Cristian Que Está Respondiendo Y bueno Pues Piporro Piporro Allá por California Lo comentabas Tú En el Juego Pasado Piporro Al Que Has Visto Más Consistente Es Salvador Silva Bueno Pues Ahí Sigue Respondiendo Va Haber Cambio De Lanzador Viene A Lanzar Jesús Chuy Gutiérrez Aquí Lo Vemos Trotando Hacia La Loma De Las Responsabilidades Donde Va A Ser Todo Para Eduardo La Leche Durán Bueno Pues Volvemos Ausente Presente Deseándoles Siempre Lo Mejor Bueno Pues Ahí Tiene Usted La Pizza Del Parque Pizza La Pasadita Para Que Usted Coma Aquí Una Deliciosa Rebanada De Pizza Mientras Disfruta Del Encuentro Pizza La Pasadita Bueno Pues Partido Nuevo Partido Empatado A Seis Carreras Y Salvador Silva Que Produjera La Del Empate En Los Pies De Cristian Silva Su Hermano Menor Ahí Está Corriendo Por La Segunda Base Y Bateando El Rafa De Lara Que Ya Está Recibiendo Pelotazo Por Jesús Chuy Gutiérrez Que Ha Venido A Sustituir A Eduardo La Leche Durán Quien Se Fue Al Jardín Izquierdo Lanzamiento Para El Plato Que Se Arrepiente Por Allá César Rodríguez Corredores En Primera Y En Segunda Hay Un Out No Hay Out No Hay Out Bueno Ahorita Hacemos Las Cuentas Pero Parece Que No Hay Out Porque Empezara Bateando Isaías El Chambeador Isaías Silva Entonces Entonces Si hay Si hay Un Out El El Elevado De La Pajara De Rigo La Pajara Loera Muy Cierto Al Jardín Derecho Bueno Pues Con El Cambio De Lanzador Nos Hicimos Bolas Bueno Pues Recordamos Que Isaías O Tratamos De Recordar Bueno Mejor Me Guardo Mi Comentario Para Estar Seguro César Rodríguez Les Comentábamos Que Isaías Abrió Con Hit Posteriormente Se Robó La Segunda Después Anotó En El Hit De Cristian Silva Cristian Silva Hizo Pisa Y Corres A Segunda En El Elevado Sacrificio De Rigo La Pájara Luera Posteriormente Salvador Silva Viniera Con Ese Batazo Que Produjo La Carrera De Cristian Silva Para Que El Marcador Se Empatara Después Pelotazo Para Rafa De Lara Y Se Encuentra Bateando César Rodríguez Jardinero Central Que Ya Ha Dejado Caer Dos Pelotas Allá Por El Jardín Central Aquí Está Tirándole Con Ganas A Esa Pelota Pero No La Encuentra Elevado Por Atrás De Las Paradas Cortas Viene La Leche Durán La Bola Pica Corredor Hacia La Tercera Y Está Llegando Quieto Parecía Que Iba A Ser Out En Tercera Puesto Que Era Un Out Parecía Fácil Sin Embargo Pues Llegó Bien El Corredor Salvador Silva A Tercera La Casa Se Llena En Ese Texas Liger De César Rodríguez El Turno Es Ahora Para Diego Loera Rolín Por Tercera Es Faul Diego Loera Quien Es Bateador Designado Bola Pegada Andale Sofía Agárralo Y Tráelo Swing No La Encuentra Strike El Segundo Para Diego Loera No Ha Venido Lanzamiento Para El Plato Bola Alta El Bonai No Ha Venido Yo Quiero El Bonai No Vino Aquí Estamos Esperando A Alejandro Alejandro El Fly Con El Bonai Con Este Calor Que Hace Hoy Se Quedó Dormido Alex No Hay Bonai Lanzamiento Cantado Strike El Increíble Increíble Con La Casa Llena Hay Que Abanicar Todo Lo Que Parezca Strike Por Ahí Diego Se Quedó Con Los Brazos Cruzados Y Bueno Pues No Sucedió Nada Va A Haber Sustitución Va A Venir A Batear Pedro Mercado Por Guillermo Martínez Que Ha Estado Jugando Como Primera Base Ahí Es Donde Va A Venir A Jugar También Pedro Mercado Pedro Mercado Bateador De Poder Quizás No De Mucho Contacto Pero Si De Mucho Poder Pedro Mercado Que Pues Hijo De Simón Mercado Simón Mercado Que Fue Un Tremendo Pelotero En Las Tinajas A La Par De José El Chino Del Zurdo Luis Soto Entre Otros Pedro Mercado Tremendo Pelotero De Las Tinajas Bueno Pues Aquí Está Chocando La Pelotica Pedro Rolling Al Chor A Las Paradas Cortas Donde Recoge Josalá Fernández Tira A La Intermedia Forzando Al Corredor César Rodríguez Para Que Termine La Amenaza Pero El Marcador Se Empata 6 Por 6 Nada Para Nadie Y Pues Hay Que Volver A Comenzar Se Va A Cerrar La Séptima Entrada Bueno Pues Ahí Tenemos Aficionados Por Todos Lados Disfrutando De Este Bonito Encuentro De Béisbol Entre Ojo De Agua Y Las Tinajas Cierre de Séptimo Capítulo Nada Para Nadie 6 Por 6 Y Bueno Pues Ventaja Ahora Para Los Del Ojo De Agua Que Son Locales Saludando A Los Amigos Bueno Pues Batazo De La Leche Durán Por Allá Cristian Silva Poniéndole Un Poco De Crema A Los Tacos Se Indigesta Y La Bola Cruza Para Que Sea Hit Sencillo De Eduardo La Leche Durán Corredor Por La Inicial Gilberto El Caballo Rosales A Tomar Turno Bueno Pues Gilberto El Caballo Rosales Se Fue Dominado Con Fly Al Jardín Derecho Aquí Teniendo Problemas Técnicos Con Las Tarjetas Las Micromemorias Constantemente Pues Nos Están Marcando Error Y Nos Traicionan A la Hora Buena Entonces Tenemos Que Gilberto Rosales Fue Dominado Con Fly Hacia El Jardín Derecho El Turno Este El Fernick Rosales Que Aquí Está Bateando Tremenda Línea Que Va Entre Jardín Central Jardín Derecho Recoge Por Allá César Rodríguez Corredor Hacia Home Y Está Anotando La Séptima Carrera Para Tomar Ventaja Eduardo La Leche Durán En Doblete De El Siempre Peligroso El Fernick Rosales Que Hasta el Momento Es Quien Se Ha Puesto La Camiseta Por El Equipo De Los Rieleros Del Ojo De Agua Cristian Silva Va A Venir A Hacerse Cargo De La Loma De Los Disparos En Sustitución De Armando Rubio Que Se Mantuvo Por Ahí Un Rato Le Empataron El En Encuentro Ahora Se Le Han Ido Arriba Y Pues Es Armando Rubio Quien Momentáneamente Está Perdiendo El Encuentro Turno Para Gustavo Rosales Y Ya Con Ventaja De Una Carrerita Fernick Rosales Corriendo Por La Segunda Base Bueno Pues Ya Empieza A Hacer Hambre Nos Levantamos Con El Estomago Lleno De Tremenda Molisa Que Nos Pusimos Ayer Pero Pues Ya Ahorita Ya Ahora Si Ya El Estomago Ya Está Pidiendo Unas Tortas De Jamón Como Las Que Le Gustan Al Chavo Del Ocho Bola Bajita Amenazando Por Allá El Fernick Rosales Regresando A La Intermedia Bola Bola Muy Alta Y Es La Cuarta Bola Gustavo Rosales Tomando La Inicial En Base Por Bolas Empezando Empezando Con El Pie Izquierdo Cristian Silva Va A Ser El Turno Para El Juanpa Rosales Que Es Un Novato De De Los Mejores Que Hay Aquí En La Región Juan Pablo Rosales De Apenas 16 Años Cumpliendo 17 Años Buen Bateador Y Buen Defensor El Juanpa Rosales Hijo De Gustavo Rosales Señor Que Pues En Paz Descansa Bueno Pues Aquí Están Agarrando En Tira Y Tira A Fernando El Fernick Rosales Que Ya Lo Ponen Fuera En La Jugada Pues Se Va Gustavo Rosales A La Segunda Pues Para Tener Para Seguir Teniendo Corredor En Posición De Anotar Bueno Pues Mala La Jugada De Los Rieleros Del Ojo De Agua Hay Dos outs Hacienda Paul Hacia Atrás Bueno Pues Ahora Todo Depende De Juan Rosales Que Si Viene Con Un Hit Pues Ahí Está La Carrera De Que Sería La Número 8 Para Los De Aquí Del Ojo De Agua Pero El Mal Corrido De Bases De Fernick Rosales Pues Trajo El Out Aquí Está El Batazo Hacia Atrás De La Segunda Base Que Corre De Forma Espectacular Isaías Silva Se Queda Con Ella Y Bueno Pues Isaías Silva Sigue Trabajando Dice La Señora Que Lo Con Brazos Con Todo Abierto No Se Rían En Buena Onda Hijo La Chimultrufia Bueno Pues Nos Vamos A La Octava Entrada Turno Para Guadalupe Silva Siete Carreras Por Seis Hasta El Momento Ganando Los Rieleros De Ojo De Agua Jesús Chuy Gutiérrez Lanzando En Labor De Relé Rolling Lento Por La Tercera Base Levanta El Caballo Rosales Tira La Inicial Y De Esta Forma Está Cayendo El Out Por La Vía 53 Hay Un Out Parte Alta De La Octava Entrada El Turno Es Para Isaías Silva Que Hasta El Momento Pues Ha Sido El Que Más Ha Trabajado A La Defensiva Y Acabamos De Ver Como Persiguió Ese Patazo Que Finalmente Logró Capturar Bueno Pues Aquí Nos Trajeron Agua Muchas Gracias Chuyito Muéstrala Para Que La Gente La Vea Esa Esa Botella De Agua Que Me Voy A Tomar Ahorita Gracias A Beto Sandívar Lanzamiento Bola Pues Jesús Chuy Gutiérrez Lanzando Con Con Mucho Cuidado A Isaías Silva Que Ha Estado También Encendido Con El Bat Esta Tarde Bueno Pues Aquí Está Haciéndole Esfina Esa Pelota No La Encuentra Isaías Silva Y bueno Pues Otro Chocolate También Le han propinado Tres Chocolates Esta Tarde Yo Estoy Alabándolo Aquí A ver Si Despierta Pero No Ha Podido Turno Para Cristian Silva Que Ese Si Ha Estado Vendido Con La Majagua Esta Tarde En Este Encuentro Hasta El Están Perdiendo Por Una Carrera La Mínima Diferencia Lanzamiento Esquina De Afuera Cantado Strike Lanzamiento Es Bola Alta Dos Bolas Y Un Strike Es La Cuenta Para Cristian Silva Cristian Silva Que Ya Ha Estado Jugando Allá Por California Con La Selección De Aguascalientes Aquí Está Elevando Hacia El Jardín Derecho Viene Hacia Adelante Enrique Ricón Saldívar Captura Para Que Termine La Entrada Se Va Guadalupe Silva Se Va Isaías Silva Y Ahora Cristian Silva Para Que Termine La Parte Alta De La Octava Entrada Los Rieleros De Ojo De Agua A Cerrar La Octava Entrada Con Una De Ventaja Bueno Pues Turno Para Jesús Gutiérrez Lanzador Cierre De La Octava Entrada Ganan Los Rieleros 7 Por 6 Juego Muy Entretenido Esta Tarde Bastante Bonito El Encuentro Lanzamiento Bola Abierta Dos Y Nada Cristian Silva Descontrolando Momentáneamente Sus Lanzamientos Aquí Va Venir Con El Tercer Lanzamiento Para El Plato En Contra De Jesús Chuy Gutiérrez Que Recibe La Tercera Bola Mala Bueno Pues Cristian Silva Quien Es Ahora La Esperanza De Las Tinajas Descontrolándose Por Momentos Lanzamiento Lanzamiento El Plato Y Está Bajita La Bola Cuatro Para Jesús Chuy Gutiérrez Va A Venir A Batear Yosalab Hernández Lanzamiento Lanzamiento Ahora si Strike Cantado Entrando Cristian Silva Después De Dar Base Por Bolas A Jesús Gutiérrez Entrando Nuevamente Encontrando El Strike Aquí Estamos Jugando Al Bateo Y Corrido Se Va El Corredor Pero Es Foul Un Foul Donde Hay Un Doble Contacto Ahí No Es Out Por Regla Porque Está Haciendo Swing Y Es Foul Se Queda Como Tal Veamos La Diferencia Del Toque Donde La Toca Y Al Atacar El Camino Vuelve A Hacer Contacto Ya Sea Con El Corredor Es South Por Regla Aquí Revire A La Inicial Regresando A Tiempo Chuy Gutiérrez Se Va El Corredor Va Haber Tiro A La Intermedia Y Lo Están Poniendo Fuera En Segunda Una Mala Elección De Robar Y No Se Diga Cuando Es El Lanzador Bueno Pues Ahí Está Jugando Mal Al Béisbol Los Del Ojo De Agua Pero Bueno Pues Hasta El Momento Ganan Por Una Carrera Lanzamiento Bola Para Yosalat Hernández Bueno Pues No Salió La Jugada Pusieron Fuera A Jesús Gutiérrez En La Intermedia Y Bueno Pues Para Fortuna De Él Es El Primer Auto Apenas Tiene Tiempo De Ir A Descansar Rolling Por Las Paradas Cortas Que Bueno Pues Se Le Está Cayendo La Pelota Por Ahí A Rafa Del Ara Que Es Ahora El Paracorto De Los De Las Tinajas Bueno Pues Error Para Rafael Del Ara Turno Para Tony Rosales Que Ha Estado También Trabajando Para Su Equipo El Cual Hasta El Momento Pues Dando Frutos Ganando Por La Mínima Pero Al Fin Y Al Cabo Ganando Corre Por La Primera Base En Ricky Ricón Saldívar Que Se Envasó En Error De Rafa Del Ara Bueno Pues Aquí Lo Dejan Viendo Visiones A Tony Rosales Se Queda Se Se Guarda El Bat En Una Mala Decisión Bueno Pues A Solamente Tres Ots Los Del Ojo De Agua Con La Mínima Diferencia Mira Mira Sandra Ya Durmio Durmio Ya No Ya No Ya Vienen Focar Los De Prenco Bueno Pues Ahora Si Ya Llegó El Bonais Pero Se Va Hacia El Otro Lado Vamos A Ver Si Viene Bien Cargado Bueno Bueno Pues A Tres Ots De La Victoria Los Del Ojo De Agua A Tres Ots De Empatar La Serie Turno Para Rigoberto La Pájara Luera Que En Su Turno Anterior Pues Diera Buen Batazo Que Fue Casado Acá Por El Ricky Ricón Saldívar Bola La Segunda Bola La Tercera Bueno Pues Descontrolado Jesús Gutiérrez Tres Y Nada Aquí Todo Parece Indicar Que Rigoberto La Paja La Luera Se Va A En Base Por Bolas A Menos De Que Decida Picharle Por Todo El Centro Del Plato A Este Bateador Que Es Peligroso Bueno Pues Increíble El Strike Eso Es Eso Es Bola Chavo Chavo El Chavo Lara Eso Es Bola Tres Y Uno Para Rigo La Pajara Luera Bueno Pues Ahora Si La Cuarta Bola Se Viene Con El Empate Rigoberto Luera Para Para Venga A Tomar Su Turno El Encendido Salvador Silva Saludos Piporro Rigo Rigo La Inicial Chuy Gutiérrez Regresa La Pajara Luera Rigo Berto Luera Nuestro Amigo Rigo Lanzamiento Bola Alta Bueno Pues Los Amigos Llegando Aquí Al Parque El Charlie Cerna El Charlie Martínez Cerna Es Todo Bueno Pues Juego Con la Mínima Diferencia El Ojo De Agua Ligeramente Descontrolado Chuy Gutiérrez Va a Haber Conferencia En La Lomita De Los Disparos Ha Entrado Por Ahí El El Profe Milo Rosales A Conferenciar Con Su Lanzador Para Ver Que Todo Esté Bien Que No Se Espante En Esta Parte Alta De La Novena Entrada Lanzamiento Ahora Si Strike Cantado Por Todo El Centro Del Plato Dani Que No Habíamos Podido Captar Porque Hoy Escogimos Otro Lugar Para La Grabación Del Encuentro Dani Que Es La La Que Maneja La Batuta De La Porra De Las Tinajas Que Se Ha Escuchado Por Acá Bueno Pues Ahí La Tenemos Revirada Luego Nuevamente Revirada A la Inicial Regresando Rigoberto Loera Bueno Pues La Novena Entrada En su Parte Alta Corredor En Primera Los De Las Tinajas Ya Con La Carrera Del Empate En La Primera Base Bateando Salvador Silva Que Ha Estado Candente Rolling Por La Tercera Base Bueno Increíble Lo Que Acabamos De Ver Se Le Cae La Pelota Al Caballo Rosales Y Tenemos Corredor En Primera Y En Segunda Error Error Del Tamaño Del Mundo De Gilberto El Caballo Rosales Bueno Pues Ahí Tenemos La Impotencia El Rostro Triste De Gilberto Rosales Bueno Bueno Pues El Turno Es Ahora Para Rafa De Lara Aquí Aquí Vamos A Ver El Toque De Bola De Rafa De Lara Que Se Requiere Para Poner Ese Corredor En Tercera Para Que Con Un Pisa Y Corred O Cualquier Otra Cosa Un Hit Sencillo Aquí Reviran A La Segunda Es Increíble Lo Que Está Haciendo El Equipo Del Ojo De Agua Esto Es Increíble Hay Revirada A La Intermedia No Asiste El Paracorto Yosalate Hernández La bola Se Interna En El Jardín Central Y Ya No Se Necesita El Toque Ahora Se Necesita Solamente Un Hit Sencillo De Rafa De Lara Para Que Inclusive No Solamente Se Empate El Juego Sino Que Estarían Tomando Ventaja De Una Carrera Rolling Por La Tercera Le Va El Caballo Rosales La Pifia Y Ya No Va Haber Jugada En Ninguna Parte La Casa Se Llena De Tinajitos De Las Tinajas Corriendo Por Tercera Rigoberto La Pájara Luera Por La Intermedia Salvador Silva Y Por La Inicial Corriendo Por La Inicial El Rafa De Lara Línea Hacia El Jardín Central Que Se Queda El Tony Rosales Corredor Haciendo Pisa Y Corre De La Tercera Hacia El Home Y El Partido Se Empata Nuevamente Anota La Carrera Rigo La Pájara Luera Para Para Que Esto Se Ponga 7 Por 7 Y Partido Nuevo Bueno Pues Armando Rubio Que Se Quedó Dentro Del Juego Aquí Está Elevando Hacia El Jardín Izquierdo Donde La Leche Durán Entra Por Esa Pelota Captura Hay Dos Outs Pero Ya El Juego Se Ha Empatado Habrá Cierre De La Novena Entrada Bueno Pues El Turno Para Pedro Mercado Con Corredores En Primera Y Segunda Y Dos Outs En La Pizarra Aquí Está Recibiendo El Primer Lanzamiento Es Bola Pegada Rolling Pasa De Hid Hasta El Jardín Izquierdo Donde La Leche Durán Viene Con Su Tiro Al Cuadro La Corta Jesús Chuy Gutiérrez La Casa Se Llena De Tinajitos De Las Tinajas Nuevamente Bueno Pues Bateador Emergente Tenemos Niko Soto Bateando En Sustitución De Guadalupe Silva Quien Ha Estado Cubriendo El Jardín Derecho En El Círculo De Espera Vemos A Isaías Silva Strike Cantado Para Niko Soto Que Está Bateando Con Las Bases Llenas Niko Soto Que Pues Tratará De Hacer Por Su Equipo La Gente Suspirándole A Niko Porque De De Sencillito Para Producir Por Lo Menos Una Carrera Más Entonces Pues El Juego Bonito Hasta El Momento Muy Emocionante Bola Alta Y La Cuenta Pues Se Empareja Dos Bolas Dos Strikes Turno Importante Para Niko Soto Que Por Algo Lo Han Traído A Batear Para Que Usted Le Quite El Vat A Guadalupe Silva Para Traer A Niko Soto Algo Algo Tiene Que Tener Niko Vamos A Ver Que Es Aquí Lo Debe Demostrar Bola La Cuatro Carrera De Caballito Los De Las Tinajas Toman Ventaja Nuevamente Y Ahora El Marcador Nos Dice 8x7 En Favor De Las Tinajas Sigue La Casa Llena Y Vendrá Isaías Silva Que Ya Ha Recibido Tres Chocolates En Este Encuentro Vamos A ver Si Despierta Bueno Pues Aquí El Turno Es Para Isaías Silva Ha Ha Estado Dormilón Dormilón Y Pues Nuevamente Peloteado Por allá El Fernick Rosales La Mala Suerte Ha Sido Para El Atrás Del Home Esta Tarde Esperamos Que Se Levante Ya Decimos Que Es Fuerte Y Pues El Se Puede Levantar Y Seguir Con El Encuentro Ahí Esta Ya Se Puso De Pie Y Bueno Pues Todo Todo Bien Vamos A Continuar Bueno Pues Isaías Silva Tomando Su Turno Con Las Bases Congestionadas Tinajitos De Las Tinajas Batazo Por la Segunda Recoge El Juanpa Rosales Tira La Inicial Termina La Entrada Pero Los De Las Tinajas Toman Ventaja De Una Carrera 8 Por 7 Y Nos Vamos Al Cierre De La Novena Entrada Bueno Pues Aquí Nos Vamos A El Cierre De La Novena Entrada Elevado Por Segunda A Los Dominios De Isaías Silva Que Se Está Quedando Con Ese Elevadito Para Que Caiga El Primer Out Y A Dos Out De La Victoria Los De Las Tinajas Turno Para Gilberto Rosales Con Un Auto En La Pizarra Cerrando Esta Novena Entrada Peligro En El Elevador Cristian Silva Tratando De Apagar Este Juego Que El Equipo Rieleros De Ojo De Agua Cristian Silva Que El Domingo Anterior Fue El Que Salvó El Encuentro Hoy Podría Ser Quien Lo Gane Ya Que Se Encuentran Por La Mínima A Dos Out De La Victoria Pero Le Queda Por Enfrentar A Gilberto Rosales Y También Al Fernick Rosales Que Son Los Bateadores Más Fuertes Del Equipo Rieleros De Ojo De Agua Aparte Podría También Si Cualquiera De Estos Dos En Basara También Venir El Guti Gustavo Rosales Que También Es Bateador De Mucho Poder De Tampano De Tampano De Tampano 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 Aquí Está Elevando Gilberto El Caballo Rosales La Bola Viene Bueno Pues Aquí Hay Un Choque Entre El Cardinero Derecho Y El Segunda Base Isaías El Caballo Rosales Se Envasa Con Doblete Por Ahí Se Está Incorporando Ya Nico Soto Parece Que Todo Está Bien Ojalá Que Todo Este Bien Que No Haya Problemas Y Pueda Seguir En El Encuentro Nico Soto Que Hizo Todo Lo Posible Por Quedarse Con Este Levado Sin Embargo La Bola Pica Y Ya Tenemos Que El Caballo Rosales Está En Posición De Anotar Ahí En La Segunda Base Bueno Pues Dice Nico Que Está Bien Y Pues A Seguir Por Ahí Lo Vemos Renqueando Como La Yegua Pero Dice Que Está Bien Bueno Pues Ojalá Y Sea Cierto Turno Para Fernando El Fernick Rosales Silberto Rosales Corriendo Por La Segunda Base Lanzamiento Para El Plato Es Strike Cantado Es Bola Juego Emocionante Esta Tarde Rolling Por La Segunda Base Que Se Interna De Hit Se Le Pasa También Al Jardinero Central El Juego Se Empata La Bola Sigue Va Hasta El Fondo Del Parque Por Allá Levanta Nico Viene Con Su Tiro Al Cuadro Y Bueno Pues Juego Empatado Nuevamente Nada Para Nadie Pero Los Rieleros De Ojo De Agua Con Corredor En La Tercera Base El Fernick Rosales Con Un Solo Hit Sencillo O Un Elevado De Sacrificio Aquí Se Podía Terminar El Encuentro Gustavo Rosales Será Quien Venga A Batear Bueno Pues El Guti Rosales En Turno Corredor En Tercera Podría Ser La Carrera Del Gane La Carrera Del Triunfo Para Estos Rieleros De Ojo De Agua Que Hoy Están Tratando De Empatar La Serie A Un Encuentro Por Bando Haciéndole swing A esa pelota No la encuentra Gustavo Rosales La gente Con los Nervios De Punta Y Ya Yo también Contagiado Ya también Me puse De pie Lanzamiento Para el Fond Es Bola Abierta Han agarrado Por ahí A Fernando Rosales En una Jugada Totalmente Miserable Que Forma De Desperdiciar La Posibilidad De Ganar El Encuentro Bueno Pues No diga Que yo Se lo Platique Usted Vean Por Sus Propios Ojos Eso Es No Saber Jugar Al Béisbol Ni Los Ni Los Ni 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 Hacen Eso Bola Alta Bueno Pues Lo Que Acabamos De 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 Es Sencillamente Increíble Y Bueno Pues Inesperado Al menos De Mi Parte Lo Que Menos Hubiera Yo Pensado Que Optaran Por Un Squeeze Play Perderle La Fe A Un Bateador Como Gustavo Rosales Y Pues En Una Señal Que No Estaban De Acuerdo El Bateador Con Su Mánager Que Fue Quien Le Puso Esa Jugada Suicida Y Y Bueno Pues Ahí Están Las Consecuencias Lo Que Pudo Haber Representado El Triunfo Bueno Pues Ahora Lamentándose Ahí Está La base Por Bolas Corredor En La Inicial Y El Turno Para Juan Pablo Rosales Bueno Pues Para El Olvido Lo Que Hicieron Los Rieleros De Ojo De Agua Bola Alta Cristian Silva Bueno Pues También Por Ahí Descontrolándose Un Poco Son Los Nervios A Esta Altura Del Encuentro Batazo Hacia El César Rodríguez Y Habrá Décima Entrada Bueno Pues Ahora Si Alguien Que Se Traiga Las Tortas Porque Ya No Aguantamos Hasta Que Vayamos A Regresar A Casa Bueno Pues Nos Vamos A La Décima Entrada El Sueño Dorado De Los Aficionados Los Extra Innings Con El Encuentro Empatado Ocho Carreras Por Bando Bueno Pues Vimos Una Jugada Increíble Por Los Rieleros Del Ojo De Agua Y Ahora Cristian Silva Con Ese Batazo Que Tiene Auténticos Ojos El Batazo De Cristian Silva Que Está Picando En La Tierra De Nadie Para Abrir Con Doblete Esta Décima Entrada Cristian Silva Un Hit Con Con Ojos En La Cara Turno Para Rigoberto Luera La Pájara Luera Con Corredor En La Segunda Base Bueno Pues En Todo Caso De De Se Anote La Carrera De Cristian Silva Que Está Corriendo Por Segunda Base Pues Se Tiene Que Cerrar La Décima Entrada Ya Que Hoy El Equipo Está Recibiendo Es Ojo De Agua Por La Esquina De Adentro Bola La Segunda Lanzamiento Para El Plato Abanicando Rigo La Pájara Luera No La Encuentra Aquí Está Haciendo Le Suena La Pelota Sacando Ese Batazo De Hit Por Allá Está Pifiando La Bola Tony Rosales Y Esto Va A Ser Triple De Rigoberto La Pájara Luera Y El Equipo De Las Pinajas Tomando La Delantera Nuevamente Nueve Carreras Contra Ocho Nuevamente Poniéndose A Tres Out De La Victoria Bueno Pues Nuevamente Cambio De Lanzador Por El Equipo Rileros De Ojo De Agua Va A Venir A Lanzar Josalat Hernández En Sustitución De Jesús Chuy Gutiérrez Bueno pues Elevado De Sacrificio De Salvador Silva Aquí Está Anotando La Décima Carrera Rigo La Pájara Luera Y El Turno Es Para Rafael De Lara Pues Ha Logrado Poner Fuera A Salvador Silva Yosalat Hernández Pero Empieza Y Corres La Décima Carrera Se Vino Para Fuera Y Bueno pues Ya con Dos De Ventaja A Tres Outs De La Victoria Los De Las Tinajas Aquí Están Tocándole La Bola Y Viene Con Un Tiro Totalmente Descompuesto A La Inicial Y Se En Baza Rafael De Lara Corredor En Primera Base Hay Solamente Un Out En La Pizarra Turno Para César Rodríguez Jardinero Central Batazo Elevado Hacia Donde Aquí Nos Encontramos La Bola Está Cayendo Atrás De Nosotros Es Faul Bueno Pues Estuvo Cerca De Nosotros Esa Pelota Pero Solamente Eso El Susto Que Se Llevaron Las Gallinas Hay Revirada La Inicial Bueno Era Un Dicho Viejo Que Decía Mi Abuelita Que Susto Se Llevaron Las Gallinas Mijo Y Aguelita Muy Buen Susto Bueno Pues Los De Las Tinajas Arriba Por Dos Carreras Hay Solamente Una Rafael De Lava Corriendo Por La Inicial Bateando César Rodríguez Y Siguen Los Problemas Para Los Del Ojo De Agua Josalat Hernández Vendrá Con El Lanzamiento Sale El Corredor Es Faul Hacia Atrás Hay Que Regresar A La Primera Base Rafael Del Barda Esto Va A Tre Bueno Pues No Se Va A Detener En La Tercera Base Rafael Del Ara Pero Es Un Limpio Doblete Para César Rodríguez Corredores En Segunda César Rodríguez En Tercera Rafael Del Ara Turno Para Armando Rubio Bola Alta Para Armando Rubio Que Se Quedó En Este Encuentro Le Han Tenido Fe Como Bateador Y Bueno Pues Aparte Que Ha Estado También Defendiendo Ahí En La Tercera Colchoneta Bola Alta Un Hit Sencillo Y Podría Tomar Cuatro De Ventaja El Equipo De Las Tinajas Y Venir A Solamente Tres Out De La Victoria Grande De Armando Rubio No La Encuentra Bola Completo Cuenta Llena Tres Y Dos Bueno Pues La Porra De Las Tinajas Siempre Fiel Ahí Está Si Hasta Casi Alcanza Escuchar Pidiendo La Cuarta Bola Por Aquí Haciéndole Swing A La Pelota Es Dominado Armando Rubio El Juanpa Rosales Se Queda Con Ese Elevadito Podridito Bueno Pues Hay Dos Out Pero El Peligro No Ha Terminado Viene A Batear Pedro Mercado Lanzamiento Strike Cantado Por Todo El Centro Del Plato Para Pedro Mercado Lanzamiento Strike Cantado El Segundo Bueno Pues Pedro Mercado Que Se Está Guardando El Bat Para Mejor Ocasión No Creo Que Que Haya Mejor Ocasión Que Esta Bola Abierta La Primera Bola Mala Vamos A ver Si Se Sigue Guardando El Bat O Finalmente Se Decide Por Utilizarlo Que Ahorita Es Cuando Chile Verde Le Has De Dar Sabor Al Caldito Aquí Está Yendo Por Esa Bola Alta Bueno Pues Desubicado Nuestro Buen Amigo Pedro Mercado En Quien Están Cifrando Todas Las Esperanzas De Ampliar Esa Ventaja A Cuatro Lanzamiento Para el Plato Es Bola Alta Cuenta De Dos Y Dos El Equipo De Las Tinajas Que La La Mitad De Este Equipo Estuvo Jugando En La Temporada Pasada Con El Equipo Mesa Grande Que Fueron Los Campeones Entonces La Mitad De Este Equipo De Las Tinajas Son Campeones Porque Fueron Campeones Con Equipo Mesa Grande Está Pegada La Bola Y Ahora Si Cuenta Completa Para Pedro Mercado Que A Fin De Cuentas Ha Estado Defendiendo Ese Turno Lanzamiento Para el Plato Línea De Kidd Hacia el Jardín Izquierdo Levantando Por allá La Leche Durán Con Su Tiro Al Plato Tarde Una Carrera Más Dos Carreras Más Para Los De Las Tinajas Que Ya Están Por encima 12 Carreras A Ocho Y A Tres Aus De La Victoria Y Como Dijera Mi Amigo Sigue La Mata Dando Pedro Mercado Respondiendo Contra Viento Y Marea Por aquí Aquí Decíamos A Que Vino Si no Le Va Tirar Finalmente Nos Escuchó Y Le Tiró A La Pelota Y Ahí Está El Resultado Un Hit Productor De Dos Carreras Es Turno Para Nico Soto Que Vino A Sustituir A Guadalupe Silva Y Lo Vimos Aquí En Un Intento Por Capturar Un Elevado De Tony Rosales Donde Chocara Por Ahí Con Isaia Silva Gracias A Dios Bueno Pues No Fue Nada De Consecuencia Y Ahí Está Tomando Su Segundo Turno Nico Soto Revirada La Inicial Nico Soto Aquí Nos Comentan Que Es Nieto De El Tremendo Zurdo Luis Soto De Las Tinajas Quien 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 No Recuerda Ese Zurdo Tremendo Pitcher Aquí En La Región Calvillense Ahí Está Nico Haciéndole Swing A la Pelota Rolling Hacia El Pitcher Por La Vía Uno Al Tres Cae El Out De Nico Soto Y Termina La Parte Alta De La Decima Entrada A Tres Out De La Victoria Los De Las Tinajas Bueno Pues Aquí Nos Vamos Al Cierre De La Décima Entrada Con El Marcador Trece Carreras A Nueve Cuatro Es La Diferencia En Favor Del Equipo De Las Tinajas Que Se En Cuentra A Tres Out De Ganar El Segundo Encuentro Rolling Por La Segunda Base Captura Isaías Silva Quien Sigue Trabajando Y Por Ahí Dejó De Correr Jesús Chi Gutiérrez Y Bueno Pues Ya Usted Fue Testigo El Turno Es Para Yosalad Hernández Rolling Por Las Paradas Cortas Levanta Rafa De Lara Tira A La Inicial Día 63 Hay Dos Out A Solamente Un Out De la Victoria Los De Las Tinajas De Llevarse El Segundo Encuentro De La Serie Y Colocarse Solamente A Un Juego De Ser Campeones Y Lo Estarían Haciendo El Próximo Domingo Aquí Como Locales En Este Mismo Campo Bueno Pues Nosotros Ya Le Damos Las Gracias Esperamos Que Les Haya Gustado Este Encuentro Y Pues Que No Dejen De Seguir Nuestras Publicaciones Saludos A Todos Los Fanáticos De Estos Dos Equipos Ojo De Agua Y Tinajas Especialmente A Todos Los Ausentes Hoy No Hemos Mandado Los Saludos Que Siempre Hacemos Al Flaco Rivera Por Allá Por Chicago Y Linoes A Mi Hijo José Omar Viramontes Allá Por El País De Canadá A Néstor Miguel Viramontes En Estados Unidos Por El Estado De Kansas Allá Por Wichita Agustín Viramontes Y Alejandro Viramontes En Chicago Illinois También Y A Todos Los Calvillenses Que Son Muchos A Nuestro Buen Amigo Tambuto Que Está Por Allá En El Tinley Park Ice Tamuto Saludos Y Pues Ponle Hielo A Los Congeladores Bueno Bueno Pues Quisiéramos Tener Tiempo De Nombrarlos A Todos Pero Nos Es Prácticamente Imposible Pero Saludos A Todos Los Calvillenses Vamos A Mandar También Un Gran Saludo Para Nuestro Amigo Chago El Michoacano Chago Jiménez Aquí Están Dándole La base Por Bolas A Los Karim Rosales Que Ha Venido A Batear Como Emergente También Vemos A Zapata Que Va También A Hacerlo Como Emergente Pues Tirando La toalla Ya Los De El Ojo De Agua Rolling Por Las Paradas Cortas Error De Rafa De Lara Mandamos Un Saludo Para Quien Para Salvador Ah Para Salvador Silva Hasta Canadá Muy Cierto Que Se Nos Ha Ido Para Allá Chava También Con Razón Lo Extrañamos Aquí A Chava Silva Nada Más Vemos A Isaías Y A Lupe Bueno Pues Hasta Canadá Para Salvador Silva A Un Out De La Victoria Los De Las Tinajas Corredor Por Segunda Oscarín Rosales Corredor Por Primera Zapata Bueno Pues Aquí Turno Para Eduardo Durán La Leche Durán Que Podría Ser La Última Víctima De Cristian Silva En Este Encuentro Para Que El Juego Termine Y Tengan Dos Victorias A Cero A Solamente Un Out De Tener Dos Juegos Ganados Y Ir Solamente Por Uno Más Que Sería El Próximo Domingo Y Lo Estarían Haciendo Ya Le Comente Como Locales Aquí En Este Mismo Campo Del Ojo De Agua Le Damos Las Gracias Por Seguirnos Por Apoyarnos Suscríbase A Nuestro Canal Rola Por La Segunda Que Se Va De Hacia El Jardín Derecho Va A Entrar Una Carrera El Tiro Hasta La Tercera Base Está Llegando Quieto En Tercera Se Despega Por Allá Hay Discusión Pero El Ampire No Miró Bien Esa Jugada Y Se Va A Quedar Safe Una Carrera Para Los De Ojo De Agua Es La Décima Carrera Trece Carreras A Diez Todavía Tres De Ventaja Bueno Pues Sigue La Discusión Ahí Sigue Esa Jugada Polémica Pero Es El Aquí No Hay Reto El Turno Es Para Gilberto El Caballo Rosales Con Corredores En Las Esquinas Un Cuadrangular Y Se Podría Empatar Nuevamente El Encuentro Lanzamiento Strike Cantado El Primero Bola Se Le Escurre Al Cacher Pero No Se Arriesga Eduardo Porque Pues Él Representa La Carrera Número 12 Y En Los Pies En El Bat De Gilberto El Caballo Rosales La Del Empate Esto Está Cardiaco Si Usted No Se Tomó Su Píldora Le Recomiendo Que En Este Momento Lo Haga Lanzamiento Bola Lanzamiento Rola Por la Tercera Base Lenta El Tiro Es A La Inicial Y Por La Vía 53 Está Cayendo El Out Anota La Carrera Bueno Pues Pues Safe En Primera Que Bueno Bueno Yo Estaré Checando Esta Jugada No No Me Di Cuenta Que Fue Lo Que Sucedió Pero Anoto La Carrera Número 11 Y Viene A Batear El Fernick Rosales Un Cuadrangular Y Se Podrían Quedar Suspirando Por El Triunfo Los De Las Tinajas Lanzamiento Es Bola La Primera Batazo Por El Jardín Derecho Que Persigue César Y Nico Soto Finalmente Es Quien Se Queda Con Esa Pelota Para Que Caiga El Tercer Out Y Con Esto Termine El Encuentro Con Victoria De 13 Carreras A Once En Favor De El Equipo De Las Tinajas Que Se Queda También Con El Segundo Juego Y Ya Toma Ventaja De Dos Partidos A Cero Contra Estos Rieleros De Ojo De Agua Que No Les Han Salido Bien Las Cosas Termina El Encuentro Victoria Para Las Tinajas Y Nosotros Estaremos El Próximo Domingo Si Dios Nos Lo Permite Para Llevarle Las Incidencias Del Tercer Encuentro De La Serie Entre Estos Dos Equipos Que Nos Han Regalado Juegos Muy Cerrados Pero Los Que Han Sacado La Mejor Tajala Han Sido Los De Las Tinajas Bendiciones Para Todos Hasta La Próxima Tinajas Tinajas Gracias.